¿Cómo se ha convertido en una jornada de vida sana? ¿Sí? Porque tenemos muchas cosas por mejorar. Mi iniciativa es la nutrición a tu ritmo, ¿sí? Y poder proponernos sumar pequeños cambios, pero que podamos mantenerlos a lo largo del tiempo. Muchas veces queremos, de la noche a la mañana, acostumbrarnos a comer al 100% diferente a lo que comemos y eso es lo que genera el fracaso, ¿sí? Porque no lo podemos sostener. Entonces, por ahí, ir sumando pequeñas acciones, ¿sí? Tomando un poquito más de agua, comiendo un poquito más de frutos, comiendo un poquito más de verduras, disminuyendo por ahí el consumo de algunos productos que tengan mucha azúcar, mucha grasa, que por ahí son consumos diarios, que por ahí sean menos veces a la semana. Y la propuesta es por eso, poder consumir de a poquito mejores alimentos, pero de tal manera que el cuerpo y nosotros podamos acostumbrarnos a ese proceso y vivirlos desde un objetivo de salud, ¿sí? De un objetivo de calidad de vida, porque muchas veces nuestro único objetivo tiene que ver con un peso, con un número, ¿sí? Con una meta de tiempo que muchas veces no es real y que no es factible de mantener. Entonces, lo más importante es poder promover una nutrición al ritmo de cada uno. Nos queda grabado porque escuchamos parte de la charla que quizá que los tiempos que... Por ahí se dice, o la excusa es, los tiempos que se viven, vivimos muy acelerados y la comida es como se vaya dando en los tiempos que tenemos. Y escuchábamos en la charla que hay que tratar de tomarse el tiempo, comer tranquilo, la tele dejarla, el celular dejarlo de lado. Digo, porque tiene mucho que ver también en cuanto a cómo digerimos la comida, ¿no? Sí, creo que, o sea, es una realidad. Vivimos en una rutina súper alocada, con poco tiempo, pero también es muy real que tal vez ese poco tiempo que podríamos destinarnos y regalarnos, no, a nuestro alimento, lo destinamos tal vez a estar tirados viendo tele o a estar con Instagram mucho tiempo. Entonces, si tal vez redujéramos un poquito esas horas de la semana que destinamos a esas actividades y tal vez nos dijéramos, bueno, me propongo ir a hacer compras, me propongo otro día regalarme una horita para preparar algunos alimentos para tener para la semana, tal vez redireccionamos hacia dónde destinamos ese tiempo libre que nos queda, ¿sí? Es cierto que tenemos poco tiempo, pero el poco que tenemos es suficiente para aprovecharlo, para alimentarnos mejor. Y como bien decías, esto de también incluso regalarnos ciertos ratitos para preparar y comer, porque muchas veces ni siquiera disfrutamos de eso, ni siquiera disfrutamos o sabemos que estamos incorporando nuestros alimentos diarios. Es muy sólido de que el comer bien va por lo saludable, tiene mucho que ver también después con la actividad laboral, de cómo uno se va adaptando. ¿En qué porcentaje hacemos caso? ¿En qué porcentaje comemos bien o comemos mal? Bueno, creo que las estadísticas hablan por uno, el hecho de que tengamos 6 de cada 10 personas que tengan exceso de peso, habla de la realidad en la que vivimos y de lo que nos cuesta. A lo que voy es que creo que era un poco lo que proponía en la charla de cambiar esta mirada, ¿sí? Porque si la mirada la estamos poniendo en lo rápido, lo inmediato, todo ya, todo tiene que servir para todo el mundo y todo el mundo tiene que lograrlo en el mismo tiempo, no es real, no es real que lo podamos hacer. Por eso a lo que propongo es decir, bueno, tal vez todos estos cambios que tengo que hacer en mi alimentación, me los voy a ir proponiendo de a uno por vez. Y tal vez durante dos semanas me propongo solamente tomar más agua. Y una vez que logre eso me propongo comprar frutas y agregar una por día, ¿sí? Me voy proponiendo cosas pequeñas que pueda consumir porque muchas veces lo que en realidad no podemos hacer es sostener la cantidad de cosas nuevas que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces en eso creo que es lo que más fracasamos. ¿En qué grado, si bien es cierto de su profesión, en qué grado uno por ahí dice debemos acudir al nutricionista en la medida que se pueda? Creo que hoy en día marca de que hay que hacerlo porque está muy clarito cuando escuchamos la charla de que nos ayuda a vivir mejor. Sí, mira, yo lo que siempre trato de promover es que los nutricionistas estamos para muchas más cosas que meramente bajar de peso, ¿sí? Que por ahí hay personas que tal vez tienen inquietudes acerca de algunos alimentos y necesitan aprender y pueden ir a hacer una consulta de una vez, de dos veces y es suficiente y que creo que cualquier persona que quiera promover un cambio en su estilo de vida tenga que cambiar por ahí su alimentación porque tiene algún problema de salud, de sobrepeso, de obesidad los nutricionistas estamos para acompañar en ese proceso y creo que por ahí cuando lo hacemos acompañado a la mano de un profesional ese cambio es más factible de lograr porque tengo herramientas que me da un otro que básicamente se dedicó muchos años a estudiar eso y por ahí no solamente a buscar dietas en internet que no están hechas para mí, ¿sí? El hecho de por ahí, por lo menos desde el punto que yo trabajo es poder hacer una alimentación que se adapta a esa rutina local en la que vivimos a los gustos, a la preferencia, al tiempo que tengamos y que pueda manejar cambios para cada momento de esa etapa de proceso que estoy llevando Indudablemente que en una nota no podemos reflejar todo lo que realmente hay que prestarle mucha atención uno dice por ahí, es la idea de que podamos llevarle a nuestra gente, a nuestros seguidores en lo que ha sido esta charla, en lo que básicamente contiene la charla que eso es lo importante y bueno, desde ya agradecerle a usted la gentileza que ha tenido Bueno, muchas gracias, me alegro que por ahí haya medios que lo cubran creo que también es importante destacar al Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas que hagan estas instancias, que convoquen profesionales tengo en redes que son nutricion.atr, que es vivir la alimentación a tu ritmo y que también buscamos como acompañar e incentivar día a día desde ese lado y bueno, están abiertas las puertas también Nuevamente gracias Gracias a ustedes